Violenta explosión dentro de un local en Robledo dejó cuatro heridos y generó voraz incendio. Las llamas destruyeron dos pisos de la edificación. En medio del drama de familia que lo perdió todo, supuestos vecinos saquearon lo que las llamas no destruyeron. Capturado comandante de la policía en Caucasia, la Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir y concusión. Un patrullero que lo acompañaba también fue detenido. Despedida con honores a comandante de policía de Segovia, gobernador Luis Pérez Gutiérrez encabeza a esta hora el acto. El teniente Andrés Gilberto Osorio murió en medio de un enfrentamiento contra presuntos miembros del Clan del Golfo. Comienza intervención social en Bello, el objetivo involucrar a la comunidad en el propósito de hacerle frente al conflicto. Clan busca además concientizar a los jóvenes de los peligros del consumo de drogas. Otro asesinato en un hotel del centro de Medellín. Un hombre de 84 años fue hallado muerto dentro de un hospedaje en el sector de Tejelo. Otra multinacional que se marcha, Coltabaco, filial de Philip Morris, anunció hoy su cese de operaciones en la fabricación de cigarrillos en Medellín y Barranquilla. Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento controversial. Así es la ley antitacón es promovida por la actriz japonesa Yumi Ishikawa y cuyo objetivo es abolir el uso de estos zapatos. ¿Será que la medida podría aplicarse en Colombia? Si quieres saber la respuesta, los esperamos al final de la emisión. La hija de una conductora de televisión tiene furiosos a los ambientalistas luego de publicar varias imágenes acompañadas de animales exóticos.